Bueno, lo anunciábamos en la apertura del programa de hoy, ya nos encontramos con quien es nuestra primer invitada del día de hoy, representante de la empresa Nativos, de las relaciones institucionales, pero también del Centro Médico Eva Perón, de la UOM, Unión Obrera Metalúrgica Aquí, filial Ushuaia, quien van a hacer una presentación oficial de los nuevos servicios que se van a brindar a la comunidad, en especial a los afiliados, pero también abierto a toda la comunidad de la ciudad de Ushuaia y, por qué no, también de la provincia de Tierra del Fuego, con elementos de última tecnología. Muy buenas noches, Constanza, gracias por participar. No, gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, lo decíamos recién y lo mencionábamos también en la apertura, el día jueves se va a llevar adelante la presentación oficial de un trabajo que se viene llevando ya casi hace un año con esto que tiene que ver las nuevas tecnologías aplicadas a la medicina médica. ¿Qué me podés adelantar al respecto? ¿Qué están haciendo? Bueno, el jueves en realidad se va a llevar a cabo una inauguración para la comunidad, dirigí a la comunidad médica y profesionales de la salud y obras sociales, porque la inauguración y la puesta en marcha del Centro Médico ya tiene un año, fue el año pasado, en abril del 2018, o sea que ya está funcionando, pero queríamos informar de manera pormenorizada a los profesionales, entonces vienen ingenieros especializados en el equipamiento que es de última generación, vienen desde Buenos Aires para dar una pequeña charla, entonces básicamente consiste el evento en una presentación un poquito más formal de lo que había sido el año pasado. Hay dos equipamientos de alta tecnología que son los que se han incorporado, más allá de todos los servicios médicos, que después lo vamos a charlar seguramente con la responsable médica del instituto, o mejor dicho, de la clínica, pero quiero que me menciones cuáles son estos equipos que traen no solamente a la comunidad de la UON, sino también, como decíamos recién, a toda la sociedad fueguina, elementos de alta tecnología. Y el equipamiento de última generación, que actualmente son los más modernos de la isla, ciudad de Tierra del Fuego, son el tomógrafo y el resonador, que es lo último que vino directamente desde Japón el año pasado, en una inversión millonaria que se llevó a cabo con la obra social de la UON y Nativus, y la verdad que está funcionando súper bien, pero lo que queremos es realizar más convenios para que más afiliados, más beneficiarios tengan acceso a este equipamiento. Esto en algún momento, no hace mucho tiempo atrás, en la isla merecía una derivación. Bueno, evidentemente el avance de la tecnología permite que hoy por hoy, todo este tratamiento y también contando con el personal especializado para estas tareas. Sí, tal cual. Trae beneficios, sobre todo en evitar derivaciones a otra ciudad, ya sea Río Grande o Buenos Aires, algunos estudios en algunos casos eran derivados también a Buenos Aires y a otras provincias, entonces beneficia un montón a los afiliados y a los pacientes en ese sentido, porque tienen, o sea, a paso, porque está en una ubicación privilegiada, la verdad, el centro médico, en el centro de la ciudad, evita todo ese tipo de trastornos que se generan quizás por hacer un estudio, si bien es de alta complejidad, es simple un estudio que puede llegar a ser de rutina. ¿Y en qué más se está trabajando Constanza? ¿Se proyecta con algún nuevo equipamiento o por ahí desarrollo de estas tecnologías en mayor magnitud a futuro o por ahora se van a quedar con esto? Sí. No, en principio queremos desarrollar y queremos que crezca el centro médico, el servicio diagnóstico por imágenes, que tiene un año y después la idea es seguir trayendo más tecnología e incorporar también el servicio de, puede ser en algún momento de telemedicina, pero la idea es, sí, fortalecer los servicios para evitar principalmente las derivaciones, que son los principales trastornos de los pacientes en Tierra del Fuego. ¿Y se sigue trabajando la construcción que se ve día a día, el crecimiento, aunque por estos tiempos por ahí no se ve una evolución muy importante de lo que es la clínica de la UOM también, no? Sí, 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 se sigue trabajando fuertemente en eso, que sería un paso gigante para lo que es la salud en Ushuaia, porque como sabemos, bueno, hay carencia de lo que es internación, o sea que sería importantísimo dar un paso adelante con ese tema, pero mientras tanto se sigue trabajando en conjunto con el Centro Médico San Francisco, que trabajan de manera interdisciplinaria con el Centro Médico Aperón y la verdad que estamos todo el tiempo tratando de incorporar nuevas especialidades, nuevos servicios, para dar, digamos, prestaciones integrales a todos los beneficiarios de las obras sociales que trabajan con nosotros y prepagas. Me quedan algunos pocos minutos, pero no quería dejar pasar la oportunidad para consultarte. ¿Se está trabajando también, como me decías vos, en la apertura de que nuevas obras sociales o por ahí alguien que pueda afiliarse a un sistema que ustedes tengan como para poder incorporarle esta posibilidad de servicios? Sí, en principio se está trabajando para incorporar a la mayor cantidad de obras sociales posibles, porque hoy por ahí quizás hay gente que no tenemos convenio con esa obra social y viene y por ahí se quiere atender de modo particular, entonces la idea sería que todos tengan acceso a través de su obra social para tener que evitar por ahí pagar particular y después gestionar el reintegro, o sea que sería importantísimo tener todas las obras sociales, pero también está abierta la posibilidad para las personas que quieran hacerlo de modo particular. Estos estudios son costosos, ¿no? Y la verdad que son estudios, sí, son estudios muy costosos, si alguien lo tiene que pagar individual, la verdad que sí son costosos, por eso estaría bueno que tengan acceso a través de su obra social o prepaga. Claro. Bueno, Constanza, repetime por favor, día jueves, ¿dónde se va a llevar adelante esta presentación? El día jueves a las 19 horas en el Hotel Aracur va a estar llevándose a cabo este evento que es un evento relajado, la idea es que se interioricen los profesionales de la salud y los médicos por ahí del equipamiento, que tengan acceso a la doctora Nader que es la directora médica del centro médico para consultar qué tipos de estudios se hacen y para los ingenieros de la empresa, de los equipos, también por ahí para consultar cuestiones técnicas. Bueno, sí, en unos minutos más vamos a estar dialogando ya con la representante técnica, como decís vos, la doctora Andrea Nader, que nos va a estar contando un poquito más de lo que tenga que ver específicamente cómo se utiliza este equipamiento que se ha incorporado ya, como dijiste vos, hace un año, pero que ahora se hace una presentación oficial para todos los médicos de la provincia. Así que te agradezco muchísimo y bueno, vamos a seguir dialogando. Gracias. Con ustedes quédense ahí, en minutos más vamos a seguir dialogando con la representante técnica que nos va a estar contando cómo se utilizan, para qué sirven todo este equipamiento de última tecnología. Vamos a ir a un breve corte y en minutos más seguimos en Simple y Claro. ¡Gracias!